Un discurso sobre la pulcritud que tiene él y el aficionado del Real Madrid, ¿no? Yo no, yo no, yo no, yo no, pulcritud no, yo no, yo no, a mí no me pongas aquí, pulcritud yo ninguna, yo no soy ejemplo, yo no soy ejemplo. Acabas de decir, acabas de decir, yo no, yo personalmente no, yo no, a mí no me pongas, yo tengo todos los defectos del mundo. Por eso has dicho que el aficionado al Real Madrid y tú como aficionado al Real Madrid pedirías dimisiones enseguida por este caso, exigiendo responsabilidades, ¿no? Adelante, contestas. ¿Juanma? Sí, Juanma, pues dentro de esa pulcritud, esa afición que dices tú, aplaudió el otro día un puñetazo de su jugador. Pero hombre, por favor, eso es segunda división, José Álvarez. No me vengas a mí, no me vengas a mí con segunda división, José Álvarez, ¿eh? No me vengas a mí con segunda división, ¿eh? No me vengas aquí, que hemos venido a debatir en serio, ¿eh? Por favor, no me vengas con la cortinita de humo de Valverde ahora, ¿eh? Que el Barcelona ha estado pagando 17 años al número 2 de los árbitros. Amigo, por favor, por favor, que cuatro aficionados hayan aplaudido a Valverde, no me vengas con eso. Y no me saques a Franco ahora, ¿eh? Que me vas a sacar a Franco otra vez, ¿eh? Que me vas a sacar a Franco que te estoy viendo, ¿eh? Y a plaza a Pedra. No te interesa, no te interesa. Hombre, por favor. No te interesa porque das ejemplo con otras cosas, pero con lo que quieras quedando, no das. Yo habría pagado, de verdad te lo digo, yo habría pagado por estar, por meter una camarita en la reunión que tienen Joan Gaspar y Joan Laporta cuando le dan el relevo de... ¿cuando le dan el relevo? Y mira, estos son los papeles, esta es la economía, esto es tal, esto es deportivamente, esto es lo que tenemos aquí. Y aquí está, que un tonto, que un tonto está pagando al número 2 de los árbitros, al vicepresidente de los árbitros, ¿vale? Y luego habría pagado por meter otra cámara en el relevo que le dio Laporta a Sandro Rosel. Mira, la situación está así, y esta es la economía, y aquí te paso esto, que es que hay un tonto en el club que heredé yo, que heredé yo de Joan Gaspar, que está pagando al número 2 de los árbitros. Y me habría pagado también por meter una cámara en el relevo que le dio Sandro Rosel a Bartomeu. Oye, mira, José María, mira, esto está así, el deporte, tal, no sé qué, y aquí te paso lo que me pasó a mí el anterior, y al anterior me pasó el otro, que hay un tonto que está pagando al número 2 de los árbitros. Hombre, por favor, por favor, bromítanla justas, ¿eh? Que sabía que me ibas a sacar lo del Bayern. No vuelve a la puerta luego. Hombre, por favor, aprende del Bayern lo que hay que hacer. Hombre.